Gracias, aquí estamos en los tribunales de justicia de Pérez Celedón con don Edgar Ramírez, fiscal adjunto de nuestra zona. Hoy se dio la rendición de cuentas correspondiente al año 2018 con números muy positivos y se habla de un gran trabajo que se está realizando aquí por parte de Fiscalía Don Edgar. Bueno, importantísimo porque efectivamente la Fiscalía de Pérez Celedón es una de las fiscalías más eficientes y efectivas del país. Logramos un nivel de condenatorias que se acerca al 95% de los asuntos que llegan a juicio. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con diferentes componentes, sobre todo el componente de flagrancia ha sido muy importante porque los juicios en flagrancia se hacen el mismo día que la persona es detenida y eso es importante que la comunidad lo conozca. Entonces, los niveles de incidencia, sobre todo en la delincuencia que nos está generando más daños, en asaltos, en robos a viviendas, también en algunos otros temas como conducción temeraria, conductores que manejan bajo los efectos del alcohol o también otros tipos de situaciones como los de violencia doméstica, agresores que presentan un perfil muy peligroso para las víctimas que pueden atentar contra la integridad física de ellas, inclusive hasta con la vida, ya que hemos tenido femicidios. Entonces, es importante porque la Fiscalía ha generado una serie de alianzas, no solamente a lo interno, entre los mismos fiscales, para dar un mejor abordaje, sino también con los diferentes cuerpos policiales. La Fuerza Pública ha sido importantísima en todo el trabajo en flagrancia, igualmente el organismo de investigación judicial y yo creo que lo que ocurrió en el año 2018 es una muestra de todo lo que se ha venido haciendo, de que detrás de eso hay todo un equipo de trabajo, cerca de 20 fiscales que vienen trabajando día a día en el tema de la investigación, en el tema de las audiencias, en el tema de los juicios, en el tema de pedir medidas cautelares y precisamente en eso es lo que estamos. Don Edgar, un detalle importante que usted lo enmarcaba dentro de su exposición es la prontitud con la que se realizan los juicios en Pérez Celedón, que es un tema muy importante porque eso es lo que también exige la gente, ¿verdad? Prontitud dentro de la justicia. Sí, ese gran reclamo que se hace de que Costa Rica tiene una justicia que es muy lenta, ¿verdad? El circuito y el sistema penal de Pérez Celedón no es la situación. Creo que en esto la alianza que ha hecho la Fiscalía con los diferentes cuerpos policiales, la mística de los fiscales mismos en el tema de acelerar las investigaciones, el trabajo del Tribunal de Juicio, ¿verdad?, que hace señalamientos constantes, tenemos dos secciones del Tribunal y una que hace juicios unipersonales, ha venido a señalar que para el año 2018, y estamos también probando ya en el 2019, un asunto que se acusa, que puede haber durado un mes o dos meses en investigación, ya lo más a dos meses ya se está conociendo en el juicio ordinario. Y eso es muy significativo porque la mora judicial en otros lugares anda entre dos, tres, cuatro o hasta cinco años. No, es que un 2018 exitoso, pero 2019 también con casos sonados que se están resolviendo rápidamente. Sí, precisamente por esto es que nosotros hemos generado, a raíz de todas las indicaciones que han venido instrucciones de Fiscalía General, hemos venido retroalimentándose un proceso en una reingeniería precisamente para darle una mejor respuesta al ciudadano, sobre todo hemos estado subiendo los niveles de exigencia y eficiencia en las policías, ¿verdad?, que nos rindan mejores informes, que nos den mejores investigaciones, que los fiscales den una mejor dirección o coordinación funcional con ellos. Precisamente ese es el gran reto que tenemos más bien en el año 2019, esperamos que esos dos meses que tenemos entre un asunto, mientras se acusa y llega a juicio, podamos aún o mantenerlo o si no, bajarlo. Una última, don Edgar, este año ha sido caracterizado por temas tal vez de índole sexual, por lo menos en este primer trimestre, que ustedes enmarcan que el llamado de atención para las personas que usan redes sociales y el llamado de atención a muchas personas para que manejen eso con mucho cuidado y denuncien que es importantísimo. Sí, muy importante, aquí hay que dar dos mensajes importantísimos, uno es a los padres de familia, que tienen que saber cuáles son los amigos cibernéticos que tienen sus hijos, cuáles son las redes que están manejando, cuál es el círculo de amigos que se está manejando en ese tipo de relaciones, el uso de la internet y todo lo demás está generando problemas en el tema de delincuencia muy grande, donde no solamente los menores de edad, en este caso, pueden ser víctimas, porque ya tenemos casos de víctimas, que son contactados con pedófilos o con otro tipo de agresores sexuales que están buscando encuentros con menores de edad, o también hay menores de edad que también están participando en todo este proceso, como imputados, pueden ser señalados en un proceso penal juvenil igual, entonces la preocupación debe ser doble en ese sentido de los padres, como víctimas y eventualmente como acusados en un proceso penal juvenil. Y lo otro que es importante señalar, Pérez de León está marcando, no es que en otros lugares no se da, sí se da, lo que pasa es que no se denuncia o no se ha expuesto a la opinión pública el tema de las relaciones impropias, es decir, ese sujeto adulto que le lleva una gran diferencia a la menor de edad, de más de cinco años o hasta cinco años, y que se aprovecha del estado de inmadurez en que se encuentra la menor de edad para abordar y mantener una relación sexual que es impropia con la menor de edad. Entonces, desde la Fiscalía, hemos venido manejando algunos de los asuntos que han sido claves y obviamente nos enfrentamos con la situación de muchas menores que se resisten porque quieren proteger al victimario o a la persona que las ha incursionado en todo este tema de la relación impropia. Entonces, yo creo que eso ha sido como el antes y después y creemos que para el segundo trimestre vamos a seguir marcando la pauta en estos temas. Muy bien, don Edgar Ramírez, Fiscal Adjunto aquí en los Tribunales de Pérez Celedón, que hoy dio su rendición de cuentas del periodo 2018 y que también compartía aquí en TV Sur Canal 14 estas palabras y consejos importantes también para la ciudadanía. Yo vuelvo al Estudio Central con más información. Gracias. 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 Gracias.